Música Para la entidad es muy importante empezar a adquirir el conocimiento alrededor de este tipo de eventos Que nos da metodologías, nos da nuevas dinámicas, nos ofrece espacios para interacuar Donde todos podemos lanzar ideas y alrededor de las ideas y de un reto en específico empezar a generar soluciones Definitivamente los espacios fabulosos es una gran oportunidad Música Estamos acá es porque el proyecto colaboratorio hace parte también Quiere ser parte de la red de innovación no solo de Medellín sino también de todo el país Es porque este encuentro también nos permite generar redes Redes de encuentro con otras instituciones, con otros colectivos Que están en vía de hacer innovación social, primero Y segundo también porque aportamos a generar soluciones a otras instituciones Música El haber llegado en algo en concreto creo que es una ganancia específica Porque lo planteamos desde una necesidad muy clara del área Y la generación de ideas obviamente Se trabajó con muchos compañeros, gente de muchos perfiles Cada uno manifestó desde su punto de vista Qué sentía, qué pensaba, cómo lo vivía Porque no solamente es proponente sino usuario El reto de nosotros involucra precisamente temas que a uno como ciudadano le toca Entonces creo que la ganancia fue mucha desde ese aspecto La importancia de hacer parte de este taller es primero aprender unas metodologías para generar ideas La segunda es poder generar encuentro y relaciones interinstitucionales Que pueden finalmente brindar la posibilidad de hacer trabajo conjunto posteriormente Y la tercera es poder brindar soluciones e ideas a esa institución que necesita solucionar un reto Porque no queda solamente en el taller y en el habernos reunido Sino que metodológicamente uno se abastece de herramientas, es lo que dije, de conocimiento Puede volver a ellas en el momento en el que uno quiera Puede interactuar con otros Puede volverse formador a través de esos procesos con otros Entonces replicar ese conocimiento es ganancia en todo nivel Participar en un taller como este Entonces para la corporación ciudad comuna es demasiado importante porque aprendemos procesos metodológicos Para la co-creación de conocimiento, para la co-creación de metodologías Para el intercambio de ideas, saber qué es lo que están haciendo las otras corporaciones en la ciudad ¿Qué me ayuda para mi institución? Me ayuda un montón de contactos, me ayuda un montón de experiencias Y futuros proyectos que yo creo que podrán hacerse con otras instituciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!